Adiós amigos, me retiro totalmente de las rutas, de las cámaras, de los eventos, porque pues ya no puedo más. Adiós, me creí, fue un gusto el hacerles este contenido, el sacar algunas expresiones de la gente que me veía en la calle, en las rutas, pero bueno, todo llega a su punto, tiene un fin, y este es el fin. Me han dicho que he estado muy callado en redes sociales, por lo mismo, de que ahorita ya no hay como una motivación como tal, el subir más contenido en mis redes sociales, tanto en mi YouTube, creo que me estoy apenado, pero bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video, y ya no nos vamos a estar viendo, siguen roteando. Se lo creyeron raza, no es cierto, se viene lo bueno, así que agarren sus asientos, porque se viene la nueva edición de Correr Caminos, así es, Correr Caminos 4x4, All Terrain. Así que comencemos esta nueva historia, y les voy a mostrar la nueva imagen de Correr Caminos 4x4, All Terrain. ¡Vámonos! Pasemos a lo más importante, que es aquí, donde comenzó la magia de todo, y les voy a dar una pequeña reseña, y una pequeña historia, de lo que es Correr Caminos. Así que, vamos para allá. Empecemos desde el principio, desde el primer video de todos. Ok, este no, esto solo era un pasatiempo, pero bueno, empecemos desde hace 6 años, mi primer video de Off-Road. ¡Hola, ¿cómo estás? ¡No! Y así es, aquí comenzó todo, hace 6 largos años. Con mi primera ruta, en un Razer 1000. De ahí, descubrí los primeros eventos que fueron Vallarta, y fueron, uff, una locura para mí. Y seguí, en rutas, fui al cascanazo, descubrí nuevas rutas, volví a ir a Vallarta, por segunda vez consecutiva. Uno y dos días, conocí más rutas por donde yo vivía, y aquí, aquí, es cuando yo le di un nuevo camino. Pero bueno, no se los digo, escúchelo por mi vida. ¡Hola, ¿cómo están? Pero esperen, vayamos a lo más importante del video, que fue cuando presenté el reboot de todo esto que cambiaría el contenido. Sí, hubo una evolución, ahorita les voy a poner un clip rapidísimo, de cómo fue el primer logo que me aventé. Sí, este es el diseño que yo tenía en mente desde que empecé a rotear, el primer logo de Correcaminos. Pero bueno, tuve que evolucionar, y vean, lo que creé, con mucho esfuerzo y dedicación. Y ahora, este va a ser el nuevo... Este es el segundo diseño de Correcaminos. Que con esfuerzo y dedicación, me tardé más de un mes en tratar de hacer lo que yo tenía en mente para mis rutas. Es un nuevo comienzo, es un nuevo proyecto que tengo en mente, que va a ir poco a poco creciendo. Y ya saben que mis redes sociales van a estar apareciendo al final de este video. Abajo les dejo la descripción, en la descripción les dejo el link de la nueva página de Correcaminos. Pero bueno, hasta aquí este video. ¡Vantemos! Para el próximo video. Y otra cosa, gracias a ustedes de estar haciendo esto, por los números que me están dando de suscriptores. Así que, solo les digo que esperen cosas buenas. No más chequen esto y sigan, no más sigan compartiendo ahí. Van a ver cosas buenas. ¡Chao! Al haber creado mi nuevo logo y estar más cerca de lo que quería o tenía planeado, creé mi primer kit oficial de la marca de Correcaminos. Pero sin embargo, recibí muchas críticas de personas allegadas a mí y supuestos amigos al crear más rutas y videos y el alcance que estaban agarrando. Sin embargo, yo seguí creando y con la motivación en alto seguí haciendo mi contenido una y otra vez. Nuevos proyectos, nuevas rutas, más rutas, cada vez más rutas. Y sí, llegó el momento en el que quería hacer más porque me estaba llamando la atención todo este deporte. Y pues bueno, tuve que hacer más contenido, pero sin embargo, tuve que innovar todo, 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 todo esto. Seguí con el nuevo concepto de Correcaminos Off-Road, quitándole lo de un principio que era habilidado. Seguí descubriendo nuevas rutas, como mi primera vez que fui a Durango en la ruta de Mexiquillo. Al igual, no dejé de hacer las rutas que más me gustaban, como era Vallartazo, de nuevo, con un aspecto nuevo que era la versión de Correcaminos Vallarta 2021. Pasó el tiempo y llegó mi primer Razer, un Razer 900, que con amor le metí con todo, motivado, con mi nueva unidad. Quise hacer una nueva edición para darle un mejor aspecto al Off-Road. Así que tuve que rediseñar el logo una vez más. Y así, dándole un aspecto más llamativo, nuevo color, nueva tipografía, decidí hacer más contenido aún. Así como nuevos eventos, como la participación en eventos de diferentes personas, en las que yo dejaba un poquito de lo mío y dejando un poquito de mi esencia de Correcaminos. Se vinieron más modificaciones para mi 900. ¿Por qué? Porque lo quería tener de una forma que fuera reconocible en todo lugar. Volví a regresar a Mexiquillo, mi segunda vez. Al igual, hice mi primer evento por primera vez en el 2022, que fue Correcaminos Off-Road Vallarta 2022, que fue todo un éxito. Que nos la pasamos increíble con las personas que me acompañaron por ver mis redes sociales. Al tener mis objetivos más en claros, seguí realizando más rutas. Y sin embargo, le seguí metiendo más contenido a Correcaminos Off-Road. Fui a Michoacán, donde la Pasco Road fue de lo mejor y la conveniencia con muchos amigos en redes sociales que estoy conociendo. Decidí hacer contenido nuevo, así como las preguntas que todos me hacían de ¿Qué les haces a los Razer? ¿Cuál es el mantenimiento que lleva un Razer? Y todo. Se llegaron los patrocinadores y al Razer le seguí haciendo más modificaciones. Al igual, recorrí mi primera ruta de mil kilómetros en Hermosillo, claro, en mi 900 XP. Y sin embargo, conocí nuevas personas, descubrí, disfruté y me emocioné al pasar estos mil kilómetros de aventura en mi 900 XP. Se me dieron más modificaciones y a su vez, llegaron más marcas conmigo, los patrocinadores oficiales actualmente de mi contenido. Al igual, se creó una ruta en León que fue todo un éxito con mis amigos de Burpik. Y bien, estamos aquí, con el video número 100 de mi canal. Que a la fecha, he estado tan emocionado porque hemos alcanzado la cifra de 4,160. Y cada vez, y cada semana, y cada mes, vamos paso a paso hacia arriba. Y bien, esto fue la pequeña historia de la trayectoria de Rodrigo Medrano y Correcaminos Off-Road. Digo adiós, pero a un pasado y le doy la bienvenida al presente para hacer una nueva historia, un nuevo contenido. Y sin embargo, no dejar de rutear. Lo vuelvo a repetir, muchas gracias, sí, a ti, que tú me estás viendo en este momento. Y a todos los patrocinadores que se han unido conmigo, que han creído en mí. Y sin embargo, seguimos, seguimos para adelante. Se vienen nuevas cosas, así como eventos y rutas, claro que sí. Pero, nada más una cosa, sigan apoyando el contenido. Hay muchas, muchas, muchas formas de apoyar el contenido. Lo más importante es que lo vean. ¿Vale? Yo soy Rodrigo Medrano. Y ya saben, sigamos ruteando. ¡Vámonos! ¡Pasadísima de lanza, loco! ¡Wow!